Chochito Unca Rainbowlicios, Chochito Unca ¿Me pueden decir cuál es su nombre en Discord, por favor? Gordo, Gordo ¿Quién eres tú? Voy a irme, Gordo Pero a ver, a ver, a ver Escribe en el chat, pon Gordo Si eres Rainbowlicios, a ver, escribe Gordo A ver Al toque Si, si te fue a internet, ¿no, huevón? Firme, firme Sí, mentiroso eres Estoy Gordo, va a ir, ahí te tengo una foto Tiene cuenta, ¿quieres ver? ¿Por qué no? Ahí te lo mando, general No, no, te estoy diciendo, ¿por qué no escribes en el Discord? Si eres Gordo Que no puedes, estoy en Fono Ah, estás en Fono Firme, mira, voy a pasar ¿Y este Rainbowlicios es quién es? Este es otro Rainbowlicios, ¿tú eres el verdadero? Rainbow Estas imbéciles están muteados ¿Cuál de los dos seres son? Oye, Rainbowlicios, ¿cuál eres? Ahí está mi foto, mía general, pecerdo Habla, pe mierda Rainbow, ¿cuál de los dos eres? Yo soy el que tiene la foto de un pata con una flaca Un dibujo Pero, tú, a ver Ya, si tienes el verdadero Rainbow Escribe, y a ver, escucha El que te la flaca con el dibujo Sí, sí, sí Ya, el de la flaca con el dibujo Tú dices que eres Rainbow de verdad Sí, sí, soy Ya, a ver, escribe cerdo Si eres en el chat de Trovo, a ver, escribe cerdo Ya, escribe cerdo Alto, que pe mierda Ya, 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 ya Ya, vete con chat de tu madre Mentiroso eres tú, ¿no? Ahí, pecerdo Mi atreza Oh, mira Ya, man, escúchame Ya, ahí, man ¿A qué hora vas a venir? Ahorita, ya tiene que salir Sí, a las seis, ¿no dijo? Ya, escúchame, mierda No va a ser nada malo, ¿no? Ah, nada, yo no soy lacra ¿De dónde eres? De Miraflores Otro Miraflorino, puta Acaba de ver el cono y la hi, weón ¿Qué fue? Se van a juntar Van a unirse los mundos acá Puta, ojalá no Pero ya, ¿qué se hace? Ya, escúchame, mierda Eh, vas a venir con tu aplicación de celular Y con tu NIA Ya, mano Ahí te confirmo Escúchame, la dirección Ya sabes cuál es, ¿no? No, no, pero pregunto Este, mano, agarras esto, mira Pones esto, mira La casa de Sideral En Google, nada más Ya La casa de Sideral Esa es la jato Ok La jato de Sideral, nada más Esa es la dirección Ya, todo el mundo sabe Por lo que vienen Si no están invitados Por la hueva van a venir Ya saben, ya Esta jato esa Dale, dale Ya saben, ah Las jato ya saben, ya Por las huevas es Ya, las manos Cuídete Ya, las jato ya saben, ya Pero no vengan Porque pues no van a entrar Van a entrar por las huevas Si vienen Están avisados, ah Ok Confirmado De Gurus ¿Estás en el chat De Gurus? De Gurus ¿Estás en el chat O no estás en el chat De Gurus? De Gurus ¿Estás por ahí O no estás por ahí? Ya, De Gurus Dime cuál es tu nick En el Discord Por favor De Gurus Dime tu nick En el Discord Por favor De Gurus Dime tu nick En el Discord Por favor Gracias Johan Por suscribirte Dime tu nick En el Discord De Gurus Por favor Dime tu nick En el Discord De Gurus Dime tu nick En el Discord Por favor ¿Cuál es tu nick En el Discord? De Gurus igual A ver De Gurus igual Dice Ya, ¿cuál de los dos Eres ahora? Puta de suma Estás en la cagada Ya, ¿cuál de los dos Eres? ¿Cuál eres? ¿El primero o el segundo De Gurus? ¿El del perro O el de abajo? ¿Tú eres el del perro O si no es de Gurus? De Gurus ¿Eres el del perro O si o no? Ah, yo soy Gordo Ya, ¿tú eres de Gurus? No, tú no eres Conchatumare Tú eres Sash Estás a pasar A cada rato Por todos, ¿no? Ya soy Gordo El perro Ya, ¿pero puedes Desmutearte De Gurus? ¿Puedes desmutearte Mierda? Ah, su madre Se apunta Para tumbar La puerta Tan cagado Oye, de Gurus ¿Puedes mutearte Por favor, Dios mío? Saludos para ti, Johan Te quiero, amigo Gracias por ser Suscriptor Estoy en el Discord Jálame De Gurus Puta su madre Este de Gurus No responde Gerardo ¿Eres el Gerardo Del chat? Gerardo Ya te jalé Ya, ¿no eres tú Gerardo? Habla, pedo Desmuteate Mierda ¿Me escuchas? Sí, ya De Gurus Escúchame ¿Vas a venir? Claro Ya, escucha mierda ¿Qué vas a hacer? Ticas, es una locura Si no, no entras Eh, dale la puesta Al pelo Esa es lo que quiero Ya, escúchame Mierda ¿De dónde eres? De De los Olivos Ya, tú si eres Que romperreja No vienes Salamos No puedes entrar Ya, escúchame ¿Por qué, mano? Ya sabes la dirección, ¿no? Sí, sí De la casa Sí, se da Ya, mano Te espero Pero ya sabes Tu cuenta de trobo Y cuídate, papi Espera, te quiero pedir algo ¿Qué eres? Un saludo para la Cuates Gaming House Porfa ¿Para qué? Para la Cuates Gaming House Un saludito Ya, un saludito para la Cuates Gaming House Papi, cuídate Un beso Un chatumare Oye, Gerardo ¿Puedes hablar, mierda? Gerardo ¿Estás ahí o no? Está su madre Gerardo Puta madre Oye ¿Y a quién falta? Este donde está De gurus confirmado Chochito Un K Tú estás en el stream Chochito Un K ¿Estás ahí o no estás ahí? Chochito Un K Vete a la mierda Tú, Gerardo Chao Dame rol Dame rol ¿Qué hablas? ¿Qué te voy a dar rol? Si puedes hablar Dame rol Dice Ah, no Hay otro Gerardo Espérate Ya, tú eres el Gerardo De verdad Gerardo No ¿Eres tú el de verdad o no? A ver Escribe cerdo en el chat Al toque Si eres Gerardo A ver Al toque, mierda A ver Al toque Ya, ahí, ahí, está ¿Lo viste o no? Fuera con chatumare Lo viste Para con chatumare Tu vieja perra Tu vieja perra Ya, tú eres el verdadero Lons Lons Desmuteate A ver ¿Ya estás? Puta, ya estoy Dice Lons ¿Cuál de los dos es el verdadero Lons? Lons Yo, yo Gordito, yo A ver Escribe cerdo Al toque en el chat Al toque Con tu cuenta Lons Al toque, cerdo Al toque, al toque, mierda Al toque, mierda Espérate Estás un mare Lons Si eres Lons Escribe cerdo No eres con chatumare Yo, yo Dice Pero chochito Te estoy buscando Y no te encuentro ¿Dónde estás chochito? Mira, estoy buscando un chochito Mira cuántos chochitos hay Weón ¿Qué foto tienes chochito En discord? Mira cuántos chochitos hay Weón ¿Qué foto tienes de discord? Dime Para jalarte ¿Qué foto tienes chochito? Dime ¡Chochito! Estás un mare Para tu vieja terra Habla Pechochito ¿Qué foto tienes? Mira, ya estoy en discord Méteme al voice Gordo 6 square ¿Tú quieres venir, hermano? Tú habías ganado Pero no estabas ¿Dónde estás? No estabas, weón Estaba Estaba operado Estaba Estaba como si me he internado Weón Recién a Dios Le dio alta ¿Vas a venir? Sí ¿Y cómo vas a venir Si estás mal, weón? ¿Qué choche tienes? Puta Pero estuve mal Porque me Puta Mejor no te digo ¿Qué fue? ¿Cachaste puta sin poncho? No Sobredosis, weón Firme Un día ¿Estás cagado? ¿Firme? Sí Ni cagando Estaba sobredosis ¿Muchas chupado? No ¿Entonces de droga? Sí 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 Estás mal, hermano ¿Por qué haces eso, ah? Estaba aburrido ¿Qué droga te gusta consumir a ti? Puta Eso no se habla No Te estoy preguntando Nomás, pego Para 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 traerte Cuando vengas Vas a venirse o no Para darte Sí Un poquito de Mari ¿Qué? ¿Con Mari te has dado sobredosis? No Con otras huevadas Pero No puedo llevar eso Sí puedes llevar Acá está libre Todo De hacer todo Habla No Voy a ir por el chivolo Sí voy a bajar Sí voy a bajar Mentira Omar, no escuches No te drogues Esa hueá es malo, weón ¿Qué tienes? Soy pegalón Peca Ah, vas a venir Mechete con Ivo Sí Oye, si Si le digo Si te digo Que le metas un combo Ivo le metes o no Sí Tremendo afrento Que tiene ese huevón ¿Cómo no lo voy a meter, weón? Ya, mano Escucha ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Ace Square? ¿Sí o no? Sí Ah, tú eres Square Army Todavía Ya sabía Porque ya vamos por la droga Ya sé Y ahora ya todo Tiene sentido Man, no me había percatado Ese tema Y ahora Ahora ya entiendo Ahora ya entiendo Ya estoy entendiendo Me había olvidado Ese pequeño detalle Ya, escúchame, mano Ya te espero Pese a la tarde En la casa Y si era Pones en Google Ahí es Ya DNI Trovo Cuídate, mano Mano La cagada Esta gente Son la cagada, mano Mami, concedeme Neta, piensa No saben, no saben ¿Cuántos somos? A ver Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Espérate Soy bestia, ¿no? Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Diez Once, doce Uno más, creo Para hacer trece ¿Uno más? ¿Un ganador más? No, ya sí Uno más Uno más Para hacer trece, mano Garkesh Bueno, es así La vie es así a veces Pero Tengo diecisiete ¿Podría ir igual o nada? Sí, podías venir, hermano Porque si puedes venir No tomar y no hacer nada malo ¿No? No hay problema Por el tema de la edad ¿Qué hiciste concha Su madre? No te estoy bloqueando Causa Méteme en la lista Fuera concha Tu madre ¿Dónde está, hijo de perra? ¿Tú crees que puedes bloquearme a mí No concha tu madre? Háblame Oe Hijo de perra ¿Me escuchas o no me escuchas? Voy a tener ese bote square Hijo de puta ¿Se creen pendejos? ¿No creen que pueden bloquearme a mí? ¿No? Mami ¿Cómo se da una pieza? No te doy No te doy Ahí está mi caza El tombo Voy con mi fierro Cualquier payaso Que se quiera sacar Quien tenga su galletazo Mala Yo pego normal Ningún payaso Madre Madre ¿Qué chico pasa concha? Tu madre ¿Por qué me vienes a florear acá? Te vas a venir ¿Vas a venir? Te estoy floreando Te estoy floreando Te estoy floreando Te gordota Ahora vamos Ven en caseta Tu mejor opción Con chat Madre Yo siempre Hijo de perra Escurear mi Hijo de puta Me baja la pepa Gracias por la sub No vi quien se suscribió Pero gracias amigo